Hola, buenas noches, yo soy Juan Carlos Muñoz, soy operador de grúas móviles, los invito a este tercer turno para que me acompañen. Yo entré acá a TBA en el 2006, entré al área de mantención, yo estudié electricidad industrial y ahí estuve como 7 años hasta que se dio la oportunidad de postular a un curso de las grúas y seguí el proceso hasta que quede elegido y hoy ya llevo como 7 años ya en esa área de operador grúas móviles. Bueno, trabajar en un tercer turno es como el valor agregado, es más complicado de noche, uno tiene que venir descansado, haber dormido lo suficiente porque es complicado como te digo, es pesado trabajar de noche, se ve todo, se ve todo, se ve menos, los camiones los chiquititos, ya avanzado el turno, te cae el sueño, el cansancio, bueno a mí me gusta operar, yo siempre cuando estuve en mantención, yo de acá abajo yo miraba las grúas y decía las grúas tan grandes como la rampa moverla, será complicado, hasta que hoy en día estoy acá, acá estamos uniéndole como se dice. Bueno, yo elegí este trabajo portuario porque siempre me llamó la atención, antes cuando yo pasaba por fuera veía las tremendas grúas, las naves, uno afuera no dimensiona la, este, lo grandes que son y acá el trabajo en todo sentido llama la atención. ¡Gracias! Aquí, esto es lo que me apasiona de mi pega, la vista que tenemos, mira que bonito se ve, no todos tienen la posibilidad de estar acá, a mí me encanta mi pega, me encanta trabajar acá. Mi familia en sí, yo, mi hermano igual es operador, igual trabaja en esta misma área, hacemos los dos el mismo trabajo, tengo unos primos y un sobrino que igual trabajan en otra área para otra empresa, pero igual tiene que ver acá con el puerto, entonces cuando nosotros compartimos, hacemos algo familiar, es como un clásico que salga un tema de acá, siempre estamos compartiendo y estamos tirando tarro, le llamamos nosotros, la familia dice, oye, ya están tirando tarro esto, porque es un tema, todos están acostumbrados, somos hartos los que trabajamos acá, así que ellos están bien teorizados de este trabajo y de lo que hacemos. Acá en el equipo, el compañerismo que existe es bueno, yo encuentro que es un buen equipo, hay buenos compañeros, quizás no somos grandes amigos todos, pero sí somos un equipo y todos remamos para el mismo lado, cuando hay que hacer algo, lo sacamos, hay que sacar la pega adelante, hay unos que a veces se tienen que quedarse, otros se van, y todos los compañeros están en la misma, así que es un buen equipo, y yo en lo personal rescato, claro, aquí yo me he podido desenvolver, en lo personal, en lo laboral, y estoy feliz de estar acá, no me arrepiento. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos pronto, hasta luego. Chau. 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 Chau.